Amalusa recibió la visita de los alcaldes de Calvas, Quilanga, Sosoranga y Gonzaramán, además de representantes de Cenagua, Fundatierra y el gobierno provincial como invitados especiales, pues era en la municipalidad de Espíntola donde se realizaría la primera reunión para la firma de conformación de la mancomunidad de la parte alta de la cuenca Catamayo-Chira. Con esto lo que se busca es optimizar trabajo y conseguir más recursos para los cinco cantones que conforman la mancomunidad. Las autoridades participantes en esta asamblea concuerdan que la vialidad será la principal obra que se realizará. Señalan que con esto se busca además fomentar el turismo en los cinco cantones. Esta asamblea inició a las once horas aproximadamente con la verificación del cuórum el saludo del alcalde de Espíndola. Posteriormente se realizó la lectura y aprobación del Acta Constitutiva de la Mancomunidad. Luego de la aclaración de varios puntos de la presente acta, se manifestó que cada municipio deberá aportar con 6.500 dólares para comenzar las actividades de la mancomunidad. Posteriormente se realizará el aporte del 0.02% de ingresos permanentes de los municipios participantes. Seguidamente se realizó la elección de la directiva de esta mancomunidad. Como presidente se delegó al ingeniero Francisco Jaramillo, alcalde de Quilanga. Como vicepresidente el ingeniero Álvaro García, del cantón anfitrión Espíndola. Y como vocal se delegó al ingeniero Romeo Moreno, de Sosoranga. Con imágenes de Fabián Flores, desde el cantón Espíndola, Isabel Ajes, Cariamanga TV.